La segunda fase es lo que es la fumigación, pero también la brigada está desplazada con diferentes secretarías en diferentes municipios, en los 28 municipios. Entonces, se tiene planificado entre hoy y mañana realizar este tipo de actividades en los 28 municipios. La gobernación de Chuquisaca activó la segunda fase de la campaña de limpieza, fumigación y desinfección en los 28 municipios rurales de esta región. Se desplazó personal y maquinaria para realizar este trabajo que tiene como objetivo fortalecer la prevención contra el coronavirus. La actividad fue bien recibida por la población. Soy poblado de acá del municipio de Tarabuco y me parece muy interesante lo que están haciendo el tema de las jornadas de fumigación. Para agradecer en primer lugar al gobernador de Aldón Efraín y también a la alcaldía, porque sinceramente esta fumigación ha sido muy valiosa para nosotros. La fumigación no solo alcanzará a los centros poblados más grandes, sino también a comunidades más pequeñas, donde también hay preocupación y temor a que esta pandemia los alcance. A los pueblitos más pequeños se les va a dejar producto a los municipios para que vayan haciendo poblatina.